Al Estado es un lugar virtuoso. ¿Qué parece la mayor dotación para el SIDI, que lo han realizado usted que yo trabajaba, no? Los servicios inteligentes de este gobierno. Del gobierno exterior, ¿no? ¿Qué dotación? Sí, la dotación presupuestaria que hay en verdad que hay plata y que van realizando... No, no, bueno, a ver... Ellos dicen, básicamente, que se utilizaban los servicios de inteligencia para espiar a enemigos políticos, empresarios... Sí, bueno, yo fui un tiempo parte de la Agencia Federal de Inteligencia, cuando se llamaba así, hoy se llama de otra manera. Y también soy miembro de la Comisión del Congreso, que supervisa o monitorea los organismos de inteligencia. No solamente la Secretaría de Inteligencia del Estado, sino, por ejemplo, las áreas de inteligencia del Ejército, de la Policía, de la Gendarmería. Lo que tenemos es que hemos investigado... El espionaje se dio en la época de Mauricio Macri. Alberto Fernández, en ese sentido, yo soy crítico, Alberto, pero no hizo absolutamente nada de lo que están diciendo que se usaba para eso. Alberto Fernández, de hecho, yo también critiqué que dejara a la AFI casi sin demasiados recursos o acciones. Entonces, el problema no es que se venían espiando, el problema es que quieren espiar. El problema es que quieren... Se está hablando de este delirante refuerzo presupuestario, que significan casi un 10% más de lo que efectivamente tenía... Un 100% más de lo que efectivamente tenía asignado la Secretaría de Inteligencia, que eran 15.000 millones de pesos argentinos, digamos. Ahora, eso se transformó en una partida, en un refuerzo de 100.000 millones. No hay ninguna justificación. Y encima, son 100.000 millones todos reservados. Es decir, no tienen que dar cuenta del destino de esos fondos. Porque supuestamente se van a utilizar para operaciones de inteligencia. Ya te digo cuáles van a ser las operaciones de inteligencia. O sea, van a comprar medios de comunicación, van a comprar periodistas y, obviamente, van a operar en las redes sociales. Pero nada que no hiciese el kirchnerismo ni el peronismo, ¿no? Nosotros no compramos ni medios de comunicación ni... Si todos los medios dependen de la pauta. Bueno, pero a nosotros nos hicieron un juicio que llegó hasta la Corte Suprema porque Cristina no le quería dar pauta a dos o tres medios y le ganaron el juicio en la Corte. Te vas a Kicillofi con un 70% infantil en Buenos Aires, un 60% más bien, por ser dato. La provincia de Buenos Aires está regando miles de millones de pesos a los medios. Bueno, está bien. Pero yo, pero bueno, pero eso, eso, está en el presupuesto. Vos lo votás en el Congreso, en la legislatura. Es decir, che... Es dinero no fiscalizable. Es fiscalizable. En lo de la CIDE, no. Es por medio de Buenos Aires. ¿Entendés? Exactamente. Vos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, señor gobernador, esto me parece una barbaridad. ¿Por qué está poniendo tanta plata acá y...? ¿Tiene la constancia que va a ser para medios de comunicación? Es Secretaría de Inteligencia. No, no, por eso te dije, yo te digo lo que van a hacer desde mi perspectiva. Porque además conozco, o mejor dicho, sé cuál es la mirada que tiene la persona que es la, que tiene la máxima responsabilidad en la inteligencia. Que no es el Secretario de Inteligencia. Que es Santiago. Es Santiago Caputo. ¿Qué mirada tiene Santiago? Y es una persona que está especializada en comunicación. Ahí va a ir ese dinero. Y como la CIDE no tenés que rendir cuentas ahora de esta cantidad infernal de plata, bueno, va a ser eso. Pero no va... Porque si estuviera destinado a ciberpatrullaje, si estuviera destinado al exterior y qué sé yo, no tendrían por qué poner fondos reservados.